El actual gobernador del BNI, Alex Ferrier, se ha referido a esta exfuncionaria acusada de narcotráfico. Lo lamentable es que quieran hacerlo este tema político. Lo principal de esto no es que si haya trabajado o no haya trabajado en la gobernación. Lo principal es que se desbarató una red de narcotraficantes. Eso es lo principal y es lo que la prensa con objetividad debe mostrarlo. Entonces nosotros en ningún momento vamos a ocultar la verdad, ni tenemos por qué hacerlo, no tenemos qué esconder. No debo tener una, debo tener varias fotos con Mayerlin Castedo, por si fue secretaria de la gobernación. Entonces nosotros lamentamos que se esté dando esta situación en el BNI. Ella desde el año pasado, antes de mayo, como se escuchó el informe del ministro, que venía la investigación, ya no trabajaba en la gobernación. Hubo una rotación, hay un secretario que es de provincia. Y desde ahí para adelante, o hasta inclusive para atrás, los actos son eminentemente personales, ¿no? Y cada uno asume sus consecuencias. Lamentamos aquello. Y como este flagelo de narcotráfico, otros también no escogen familiares ni colores políticos. Han habido familiares directos de políticos de un lado y del otro, y que han estado con el narcotráfico. Y lo que conoce la población veniana en su conjunto es que hace más de un año la señora Castedo no trabajaba ya con nosotros en la gobernación. Pero no debo tener una, debo tener varias fotos. Entonces, si trabajó dos, tres años en la gobernación, ¿no? Entonces, eso queda totalmente claro. Los actos son totalmente... Han habido familiares de diputados, de senadores, de senadoras, que han sido encontrados en las mismas condiciones también, con avionetas, narcoavionetas, y que ahí están las consecuencias. Los actos son eminentemente personales y cada quien asume... Gracias.